Déjame, dije déjame. Camina, camina, vamos, vamos. Este es tu adorable hijo. ¿Qué pasó? Sabes que ella estaba mezclándose con el hijo de la tierra seda arriba. Lo vi yo mismo. Él está mentiendo. Dios mío, ¿estás diciendo la verdad? Mamá, ¿por qué mentiría? Estoy diciendo la verdad. Oh Dios. Esta humillación nos quedó a nosotros. Oh Dios, ¿por qué no nos mataste? Querida tía, yo no he hecho nada. No hice nada que pueda causarte humillación. ¿Qué quieres decir? Estás diciendo que mi Biju está mintiendo. Si no hiciste nada, ¿qué estabas haciendo con Chico? Ni siquiera conozco a ese Chico. Pregúntale a tu hija Raphia. Pa' hablar. Oh Dios mío. Escuché que la gente se olvida de los favores que les haces. Ahora lo he visto. Cuidado, si tratas de pronunciar el nombre de mi inocente hija en él. No la involucres en estos asuntos. Mira hermano, mira lo que ha estado haciendo tu sobrina. Querido tío, no he hecho nada. Tío, no he hecho nada. Digo la verdad. Cállate tus tonterías. No hice nada. ¿Cómo te atreves a hacer estas cosas? Tomaré tu vida. Hermano, no sirve de nada pegarle. Es mejor que te cases con ella en algún lugar. Por cierto, los niños no deben hablar en los asuntos de los ancianos. Pero tío. Tío. ¿Quién te ayudará si nosotros no te ayudamos? Piyu te ayudará. Estoy listo para casarme con Usna. Me casaré con ella. Piyu se casará con ella. ¿Qué? Piyu, ¿qué estás diciendo? Madre, tengo toda la razón. Lo haré. ¿Me casaré con Usna? Sí. Hermanas Chamín. Eres muy afortunado. Me tienes. Oh Dios, deseo. Me habías dado un hijo tan obediente. Hermana, se está emocionando sin ninguna razón. El matrimonio no se arregla así. Él es mi único hijo. Me casaré con él después de mucha consideración. Tengo muchos deseos para su matrimonio. Mamá, te estás emocionando. Lo he dicho, lo he decidido. Si me caso, solo me caso con ella. He decidido. Pero no acepto esta propuesta. ¿Qué estás diciendo? Es el chico de nuestra propia casa. Algún príncipe vendrá a casarse con tu sobrina. Hermano, te has negado como si. Como si no tuviéramos otra propuesta para mi hijo. Tenemos la mejor de las propuestas para mi hijo. Mi querido hijo es tan joven, blanco y hermoso. No tenemos ningún interés en casar a su sobrina con mi hijo. Vamos, Piyu, vamos. ¿Tú también vienes? ¿Qué haces aquí? Deja que Mahit venga hoy, le preguntaré. ¿Qué piensa su familia de nosotros? Están sentados en nuestra casa. Dependen de nosotros. Y también nos están dando rabietas.